Al otro lado de la banda está el Santiago Jugueteando en las arenas se ve un changuito Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Carareando vidalitas, se oye un carrero Carareando vidalitas, se oye un carrero Y una cabra le hace caja con sus encerros La 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 ira la ira la 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 ira la ira la 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 ira la ira la Peresosa corre el agua por las arenas La 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 ira la ira la 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 ira la ira la 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 ira la ira la Hoy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero